Yo quisiera volar al cielo y el mundo cambiar Nada, nada podrá separarnos Lo están intentando y nunca podrán Podemos ser héroes por esta vez Yo lucho por ti Y tú, lucha por mí Y nada me aleja de ti Podemos ser héroes por esta vez Ven conmigo por esta vez Yo, yo te recuerdo Recuerdo Sentada Frente al mar Gritando ¿Qué estamos haciendo? La vida se acaba Y no estamos viviendo Contigo Es que no puedo tocar Pero sin ti Yo nadie sería Podemos ser héroes Podemos ser héroes Podemos ser héroes Podemos ser héroes Podemos ser héroes